bienvenidos al relato del informe misionero para el sábado 12 de octubre del 2024 titulado hora de renunciar aquel fue un día tan difícil que pedro decidió que había llegado el momento de presentar su renuncia como director de la escuela indígena adventista del séptimo día de oldbrook en arizona estados unidos creo que ha llegado el momento le dijo a su esposa es hora de que me busque otro empleo estaba comenzando su 12 año como director y acababa de tener una serie de conversaciones difíciles con varios miembros del personal había reflexionado sobre los retos que planteaba el nuevo año escolar y la carga parecía agobiante sin embargo recordó que le había hecho una promesa a dios en su primer día de director había orado amado dios tienes que ayudarme mucho en este trabajo me quedaré aquí hasta que tú dispongas otra cosa ahora en un día tan difícil pedro tuvo otra conversación con dios recuerdo mi promesa y no quiero ser un mentiroso mi pregunta es eres tú el que me está diciendo que ha llegado el momento de irme no recibió una respuesta inmediata así que hizo lo que a menudo les recomendaba hacer a los maestros y a los alumnos de oldbrook esperó a que dios fuera dios pasó una semana y fue entonces cuando pedro se enteró de que una niña que había terminado el primer grado en oldbrook dos años antes quería volver la niña rain era muy simpática e inteligente su mamá la había mantenido fuera de la escuela durante dos años por miedo a la covid muchos padres indígenas mantuvieron a sus hijos fuera de la escuela durante esos dos años a pedro le había entristecido verla irse y ahora deseaba que volviera pero se mostró escéptico ante la noticia de que quería volver ya había oído dos veces que iba a volver y no lo había hecho poco después pedro se enteró de que la mamá de rain quería reunirse con él pedro entrevistaba a todos los alumnos que regresaban tras mucho tiempo fuera pero no se emocionó demasiado porque no estaba seguro de que ella fuera a presentarse cuando la madre concertó la reunión para las 10 de la mañana del viernes pedro se entusiasmó pensó parece que esto va en serio la mañana del viernes pedro vio que en un automóvil llegaba al estacionamiento siguió mirando hasta que alguien salió del auto era rain y su madre y se dirigían al edificio de administración pedro se acercó a la puerta de vidrio del edificio para saludarlas se agachó presionó su cara y su nariz contra el vidrio y luego se asomó rain lo vio y corrió emocionada hacia él al acercarse pedro abrió la puerta y ella se lanzó a sus brazos fue un encuentro muy emotivo en ese momento pedro comprendió que aquella era la respuesta que estaba esperando no era el momento de irse de olbro dios aún tenía un plan para él en la escuela te hemos echado de menos le dijo a rain yo también los echo de menos respondió a ella me alegro de verte yo también me alegro de verlo usted decía rain después de la entrevista rain preguntó si podía jugar en el patio había extrañado mucho los columpios y el tobogán sí pero por favor avísame antes de irte para despedirme le dijo pedro un rato después rain volvió a su oficina bien ya nos vamos dijo rain espero verte el día de la inscripción que es el 13 le informó pedro puede usted adelantarlo preguntó ella que quieres regresar antes si ojalá pudiera hacerlo no es usted el director puede hacer lo que quiera era verdad con dios pedro podía hacer lo que quisiera todo lo puedo en cristo que me fortalece filipenses 4 13 gracias por sus ofrendas del décimo tercer sábado anteriores que han apoyado a la escuela indígena adventista del séptimo día olbrock las dos ofrendas del décimo tercer sábado más recientes destinadas a la división norteamericana recaudadas en el año 2018 y 2021 están ayudando a construir un nuevo gimnasio y un edificio para diversos usos en esta institución bendiciones